Los hermanos Miguel y Adelmo Gutiérrez Nieves fallecieron por COVID-19. Los familiares aseguran que pese a que tomaron las medidas de bioseguridad, no pudieron evitar el contagio. ¿Cómo me encuentro? Muy dolido. Como se encuentra toda persona que tiene, que pierde a dos miembros de su familia, en este caso dos hermanos, a Miguel y a Adelmo, y los pierdo como consecuencia de la pandemia, contagio de COVID-19. Bien, pero en un caso que no alcanzó, es decir, no alcanzó a tener palabras ni alcanzó a comprender, porque son personas que venían cuidándose sin, es decir, para decir ser más claro, personas que no estaban dadas a asistir a reuniones, permanecían en la casa, y es probable que a través del contacto con algunas de las personas que estuvieron en un evento pudieron, se contagiaron y eso, ahí y cuando, y no se pudo hacer nada y a la postre terminaron muriendo los dos. Pero, pero lo grave no es eso, como usted puede ver, y yo lo vengo diciendo, sí, estamos frente a una pandemia, pero la sociedad, la sociedad tiene que tener conciencia, que efectivamente tiene que guardar, y cultura, tiene que guardar una línea de comportamiento dentro del marco que está para contrarrestar el contagio de la pandemia. Pero, nosotros no estamos viendo eso. Si usted se da cuenta, encontramos funcionarios, la falta de gobernabilidad, se puede decir, falta de gobernabilidad, porque usted se acerca a un parque, y va a encontrar el parque lleno, donde, usted va, ejemplo, mire la cancha del barrio 12 de octubre, el día domingo, para el concreto, y la prueba la tienen cuando les es suministrado de la fotografía. Una cancha que no estaba repleta, estaba full de todas las personas, y algunos sin ningún control contra la pandemia. Entonces, si en esa cancha se encontraba muchas más personas que en un partido oficial de la Selección Colombia, en un partido de Junior con Medellín, no se vio ninguna persona, no se vio esa línea de comportamiento. En el campo del 12 de octubre, en Villa Arcadia, están haciendo torneos piratas, donde concurren 200, 300 personas, y el contagio va aumentando. ¿A dónde está la gobernabilidad? ¿A dónde está el control que están haciendo las autoridades? Ya, en mi parte, mi familia puso un aporte, lamentablemente, nos tocó a nosotros poner ese aporte, con la pérdida de dos hermanos, casi que el mismo día, porque hoy han pasado dos días, y ya tengo que sepultar a mi otro hermano. Pero la pregunta es, ¿qué hace? Es más, ustedes creen que hay un sentido coherente o lógico, que nos encontramos frente a una pandemia, y encontramos que el día 20-21, el día 20-21 de diciembre, en la gobernación se encontraban unos eventos con varios artistas, y posteriormente conciertos del cumpleaños de Valledupar, y entonces no hay, y eventos como la cancha del 12 de octubre, como Villa Arcadia, y diferentes torneos. Entonces, ¿a dónde está esa gobernabilidad que impida que se cumplan esas normas sanitarias? No lo hay. Entonces, hay una violación completa de las normas sanitarias, y sorprendente, cuando en el evento en el barrio 12 de octubre, la policía en la parte externa, y eso con una afluencia de personas, disfrutando un partido sin ningún control. Entonces, ¿a dónde está? ¿Qué está pasando? Algo pasa. Mientras el Ministerio de Transporte está a la vista de cerrar todos los escenarios deportivos, aquí en Valledupar es todo lo contrario. No sé cómo se llama el director de Indupar, no sé, pero esos eventos se dan con autorización, y eso hace parte de la administración.